Nicaragua Para que nos ayuden a cambiar a Nicaragua Cada voto cuenta y cuentan muchos Somos en la casilla 13 Ojalá que podamos tener su reparto ¿Verdad? ¿Y el feo? Feo pero no ladrón Bueno Este es el hombre que debemos apoyar Ah, muchísimas gracias Queremos buenos cambios Sobre todo que no hay agua aquí No tenemos el nombre Imagínate, se llama Manahua De ahí viene el nombre Manahua Aquí el país porque aquí hay agua Yo te cuido ¿Qué tenemos en ustedes? Bueno, pues la verdad Como está encendido Suna, hoy está Matagalpa Hoy está todo, además de los fiscales Ahí vamos a garantizar Dejar 40 o 50 personas en cada centro ¿Y Alemania? ¿Cómo lo van a compartir? Con los fiscales Con los fiscales Con los fiscales y la gran atención De la comunidad nacional Depositar confiado Que tu voto va a valer Te lo vamos a defender Tener seguridad Acerrador ¿Tú vas a cambiar o no? ¿Tú vas a cambiar o no? Necesito que Más fiscales que me da revista No, nos estamos preparando para eso Para defender el voto Bueno, pero hay que hacer votar Estefan que vamos a defender el voto Bueno, muchísimas gracias Bueno, gracias Adiós ¿Cómo se llama la panadería? Panadería chica Panadería chica Y dale 2.500 libras Bueno, perfecto Muchísimas gracias Y cuente con nosotros Bueno, gracias Estamos en ella Estamos en ella Gracias No es porque ella no Es feo Es feo Bueno, feo pero no ladrón Además, los feos son mamá Mirá esto Los feos son mamá Y las guapas son mamá Ah, son menos Y en las 13, obvio Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Estamos en la casilla 13 Sí, sí Bueno, mucho mejor ¡Eh! La última Esta es la última ¿Qué tal? La última ¿Cómo estás? Bien, bien Estoy aquí Gracias por recibir la visita Estamos en este empeño Con Fabio Para intentar recambiar a Nicaragua Tienen un gobierno para todos Claro Parejo Que no haga decisiones Muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias Gracias Bueno Feo Y cayó Gracias Gracias Te saludaste ¿Como allá adentro? Con San Miguel Ahí estamos allá Ahí está Ahí está Imagínate Sí Por eso queremos un gobierno para todos Que termine con esta Odiosa Dicenminación Así es